Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo, su amigo Monseñor Roberto Sipola, acompañándolo siempre. Y hoy hablamos de tiempo para amar, todo tiempo es para amar, es más, nosotros mismos deberíamos convertirnos en un acto de amor. ¿Qué es amar? Hacer felices a los demás. ¿Qué es amar? Buscar el bien ajeno. Hacer feliz a Dios amándolo. Hacemos feliz a Dios cuando le servimos, cuando lo alabamos, cuando lo adoramos, cuando cumplimos su voluntad. Y hacemos felices a los demás cuando nos ponemos de lado nosotros y dejamos que ellos estén mejor. Cuando buscamos el alivio, la felicidad de los demás. El mundo dice que eso es una tontería. El mundo dice, amate solamente a ti mismo, búscate, autoedifícate. Eso se llama egoísmo, eso es una fuente de amargura. Pero cuando uno se olvida de sí mismo y hace felices a los demás, le llega un gozo tremendo, porque Cristo dice claramente en la palabra, hay más gozo en dar que en recibir. Así que dediquémonos al amor. El mundo está sediento de amor y nosotros los cristianos somos los que hemos recibido este abundantísimo amor del Padre y podemos dárselo a todo el mundo. Estamos en tiempo de amar, de dejarte amar por Dios, de dejarte amar por tus seres queridos también y de amar profundamente. Señor, yo te pido que en este tiempo que nos toca vivir, el amor llene el mundo como las aguas llenan los océanos. Y te pido que esa bendición del amor descienda sobre ti, ama y serás feliz, como dicen los focolares. Ama si quieres ser feliz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que María, la Madre del Amor Hermoso, nos haga sentir como Madre de Guadalupe, que está siempre con nosotros, que ella es nuestra Madre.